Rembrandt, el pintor de la luz y las sombras. Al contemplar un cuadro de Rembrandt, lo primero que atrae poderosamente la atención es la estupenda manera de utilizar la luz para exaltar las figuras de modo que cobren vida y expresen sus profundos sentimientos al emerger vigorosamente de las sombras. Es esta la contribución fundamental de Rembrandt, el genio más representativo de la pintura holandesa del siglo XVII y uno de los más eminentes de todos. Pero también se ha dicho, con justicia, que es el eco del alma cristiana moderna y el pintor capaz de dar una visión real e idealizada de su país y su época. Goethe ha dicho certeramente que el que desee conocer a un poeta debe trasladarse a la patria del poeta. Conviene pues conocer cómo era el país en que nació Rembrandt Hammersen van Rijgen el 15 de julio de 1606. Eran años de lucha en que las provincias del norte combatían contra la dominación española y cuando tras muchos esfuerzos organizaron una confederación de ciudades cuya prosperidad se basaba en el comercio y la navegación. Este sistema económico puso el control de la riqueza en una burguesía mercantil, que era la clase dominante, de carácter práctico, muy activos, pocos soñadores. Los burgueses gustaban de las obras de arte más como una inversión y un adorno para sus casas que por puro placer estético. Pero como la situación general era buena, los artistas recibían muchos encargos de modo que participaron activamente en el proceso cultural. En materia religiosa, predominaban el movimiento reformador calvinista, que sostenía que los pintores debían representar la realidad visible y huir de las escenas bíblicas. Estos factores condicionaron de alguna manera a la actividad del artista, quien sin embargo con su formidable talento pudo exponer con lucidez el problema de las relaciones entre los hombres y el mundo, entre el artista creador y su tiempo, entre el estilo y el tema. Rembrandt vivió hasta 1669, es decir, 63 años, durante los cuales conoció épocas de gloria y de felicidad, y otras de profundo dolor, por la muerte de sus seres más queridos, por el quebranto económico, y el juicio de sus acreedores, y porque parecía que sus obras no satisfacían los cambiantes gustos de la época. Sin embargo, estas luces y sombras de su vida no perturbaron su trabajo. Jamás los acontecimientos exteriores afectaron la calidad ni la cantidad de su producción. Rembrandt continuaba pintando como si lo hiciera para él mismo, y para la posteridad, con una pasión digna de los que no quieren pasar en vano por este mundo. Cuando el favor lo abandonó, él respondió a las injusticias de la suerte con sus mejores obras. Así pues, su famoso cuadro, Ronda Nocturna, fue pintado el mismo año de la muerte de Saskia, su primera esposa, a la que amaba entrañablemente, y los síndicos de los pañeros, 20 años más tarde, cuando fallece su segunda mujer, Henry J. Stoffels. Sus últimos años fueron realmente tristes, pues murió su hijo, Tito. Pero él hizo frente a su soledad y siguió buscando en el arte su seguro refugio. Quinto hijo de un molinero de Leyden, Rembrandt se inscribió a los 14 años en la Facultad de Letras de la Universidad Local, pero pronto abandonó esos estudios por su vocación pictórica. Estudió en Leyden, con Jacobo Swannesburg, y luego en Amsterdam, con Jan Piptas. Pero una vez con los rudimientos, él iba a crear su propio estilo, y de regreso a Leyden, abre un estudio en sociedad con Jan Lievens, Constantine Huggens, y un contemporáneo que los visitó. Alguien señaló con asombro el empeño puesto en el trabajo por estos dos maestros, aún imberbes según sus rostros y su contextura más cercana a la infancia que a la juventud. Fue precisamente Huggens, que era secretario del Estatutor Federico Enrique, el que le encarga varios trabajos que comienzan a cimentar su fama. En 1632, el doctor Nicolás Tulp dicta una lección de anatomía en la Corporación de Cirujanos de Amsterdam. Este hecho es pintado por Rembrandt, dando origen al renombrado cuadro. En 1634, contrae enlace con Saskia. Es el momento más feliz en la vida del artista, pues su actividad es muy intensa y sus cuadros muy cotizados. Nace su hija Titia y su hijo Tito, el único que sobreviviría. Además, ha adquirido una fabulosa mansión que no puede pagar por completo. Pero en 1642 fallece Saskia. Los acreedores empiezan a reclamar el pago de sus deudas, mientras que sus cuadros ya no son tan solicitados. Hacia 1650, cuando su ruina era completa, conoce a Hendrik Soffels, quien sería su fiel compañera. Ella y su hijo Tito tratarán de salvarlo del desastre económico en el que estaba, pero el artista es declarado insolvente y sus bienes, que habían reunido con verdadero entusiasmo, son rematados. En 1661 muere Hendrik, y en 1668, Tito, quien no alcanza a conocer a su pequeña hijita, bautizada pocos meses antes de la muerte del artista, en momentos en que todos parecían haberlo olvidado. Pero así como sus cuadros, la figura surge de las sombras, así también la obra de Rembrandt resplandeció tras el romántico ocaso. Las pinturas religiosas son importantes para los más renombrados críticos que han denominado a Rembrandt como el eco del alma cristiana moderna, del alma liberada de las trabas de los dogmas medievales. La curiosidad experimental es el móvil de todas las obras que distinguen al hombre moderno. Y esa misma curiosidad, esa necesidad de encontrar nuevos caminos, es la que siguió Rembrandt. Era miembro de la iglesia reformada y tuvo relación con los Menomitas, secta holandesa fundado por Menos Simonis. Aprovecha en suscribirte antes de que se te olvide y activa la campanita para recibir todas las novedades. Si se examinan sus 600 cuadros, 300 aguafuertes y 200 dibujos, se advierte que la mayoría son temas bíblicos y, en segundo lugar, retratos. Sin embargo, la pintura religiosa no era popular en Holanda, ya que la doctrina reformada sostenía que los pintores debían representar la realidad visible y no tocar temas bíblicos. Pero Rembrandt es un pintor religioso que trabaja para sí mismo. Cuando lo hace por encargo, parece ocuparse poco de las sugerencias de la clientela. Esto es evidente y a mediados de su carrera, entre el 1640 y el 1660. Después, más filósofo y resignado, supo adaptar las ideas artísticas al deseo de los clientes, pero siempre transigió muy poco con el gusto del público. En esto se manifiesta el hombre moderno, liberado de los lazos medievales que lo hacían dependiente de la sociedad, las corporaciones cívicas, la tradición y la fe. Esta actitud del artista no es exceso de individualismo, sino convicción profunda del hombre que se sabe responderle ante sí y ante Dios. Y colorín colorado, espero que esta historia te haya gustado.